Nuestros abuelos han podido, siendo esclavos, nosotros que somos libres, ¿cómo no vamos a poder llegar a más cosas? Ellos nos han dejado el camino limpio, nosotros tenemos que continuar y no parar. El levantamiento indígena no se da con Evo Morales, sino se da mucho más atrás. También los africanos participaron de esa batalla, de esa revolución, en busca de una ciudadanía como tal. La región de los Yungas es el territorio históricamente donde se reivindica la presencia afro-boliviana, ya que ha situado en este lugar las haciendas esclavistas durante el periodo colonial. Este es un territorio que ha cobrado una identidad afro-boliviana. Para mis ancestros ha sido el primer lugar donde han podido respirar realmente vida. Después de sacarlos de África, de quitarles de sus familias, llegar a un lugar de la transición que tuvieron desde Potosí. Ha sido tormentoso, pero al saber que hay un territorio donde se podía vivir, como en África, fue una parte extraordinaria para cada uno de nuestros abuelos, abuelas. Realmente es un lugar muy importante para nosotros, es nuestra tierra ahora. A finales de la década de los 80, se da la migración masiva de jóvenes hombres y mujeres afro-bolivianos de los Yungas hacia la ciudad de La Paz, en busca de mejores condiciones de vida. Y llegamos a una ciudad que tropezamos con una serie de problemas. Había un vacío y un desconocimiento de la presencia de hombres y mujeres de raíces africanas en Bolivia. La gente no sabía que había negros hablando culturalmente en Bolivia. Cantaremos, bailaremos, todos en la Zaya, nuestra cultura. Alegría chica, desde una buen vida, así de Bolivia. La Zaya en sí es un arma de reivindicación. Y creo que se necesitaba empezar por algo. La Zaya es historia, la Zaya es lucha, la Zaya es compromiso. Un 20 de octubre de 1988, nace el movimiento cultural Zaya Afro-Boliviano. Su sigla, Mocuzabu. Es un hito importante para el pueblo afro-boliviano, que ha permitido trabajar y abordar la negritud del país, desde la cultura y desde la reivindicación de los derechos políticos y sociales, culturales. Dijimos, bueno, nos catalogan como bailadores de Zaya, pero les vamos a demostrar que tenemos la capacidad de gestionar políticas públicas. Ahí nace el Centro Afro-Boliviano para el Desarrollo Integral y Comunitario, en el 2006, justo para el tema del prediálogo, el tema de todo lo que fue el proceso de la Asamblea Constituyente y la inclusión de los afro-bolivianos en la constitución política del Estado. Una de las figuras que más ha destacado dentro del movimiento afro-boliviano ha sido Marfa Inofuentes. Marfa y su papá, Benjamín Inofuentes, han sido parte de la organización como dirigentes, pero también en la lucha por el reconocimiento del pueblo afro-boliviano. Lamentablemente, ambos han fallecido. ¿Cómo quisieras que el pueblo los recuerde? Por el trabajo que han hecho. Como personas que han entregado parte de su vida, su salud, para que el pueblo afro-boliviano pueda abusar de algunos derechos. De un tiempo a esta parte, hay bastantes activistas afros. Y puedo decirlo con orgullo que la mayoría somos mujeres. Las mujeres hemos estado siempre delante de la lucha. El país, en el periodo de los 2000, era un país con bastantes conflictos, con una crisis económica, política y social bastante grande. Ya con la llegada de Morales y la comunicatoria de la sanidad constituyente, se da paso a este nuevo periodo y al reconocimiento del pueblo afro-boliviano en la constitución política del Estado. Todos los pueblos teníamos la oportunidad de hacer incidencia para lograr que seamos incluidos en el nuevo texto constitucional que se estaba trabajando. Tocó liderizar todo ese proceso. Junto a la compañera Marfa Inofuentes, fuimos quienes hemos llevado la batuta adelante y tuvimos muy buenas respuestas del pueblo afro-boliviano. Y ahí también tuvimos experiencias duras. Yo recuerdo que en una de las reuniones se para un asambleísta constituyente y dice, Bolivia, no hay negros. Hemos llenado de negritud sucre. Les hemos dicho, aquí estamos. Estos somos. Esta es nuestra cultura. Esta es nuestra historia. El objetivo era que por lo menos en algún artículo se nos mencione. Te digo la verdad, jamás pensábamos tener un artículo propio. Pero fue tanta la incidencia que hicimos. Creo que el racismo persiste en el país y la invisibilización todavía es una constante. Además que no hay mecanismos ni políticas públicas diferenciadas por el pueblo afro-boliviano. Los gobiernos de Tula no tienen la voluntad de trabajar. Manejan un estereotipo de que el afro solo sirve para jugar fútbol, para bailar. Ese estereotipo tendríamos que cambiarlo desde nosotros como afros, mostrando y demostrando a la sociedad, y no solo a Bolivia, sino a nivel internacional, que nosotros podemos ser tal como cualquier otro ser humano puede hacerlo. El trabajo de visibilizar está en nosotros mismos, en hacernos dar nuestro lugar como afro-bolivianos. Soy afro-feminista. Ser mujer afro-boliviana es historia, es identidad, es cultura, es una lucha contra el racismo, luchar contra el sexismo, contra el clasismo. Es una historia de resistencia. Mi plus es ser mujer, ser artista, pero el más grande es ser negra. Lo mejor que me ha podido pasar. Ahora agradezco a la vida por haberme hecho negra.